Le preguntaron a Sai Baba, ¿pero cómo es que no ves la oscuridad? Sí, la veo, contestó. Pero yo no me identifico con ella, no le temo. ¿Cómo voy a temer a la oscuridad si veo tan clara la luz? Aunque por supuesto que entiendo a aquellas personas que la temen. La oscuridad no es una fuerza que te empuje a ser más malo o a vivir con más odio. La oscuridad no es una fuerza contraria a la luz, es ausencia de luz. Uno no puede invadir la luz con oscuridad. No funciona así el principio de la luz. El temor, el drama, la injusticia, el odio y la infelicidad solo existen en estados de penumbra, ya que no puedes ver el contexto global en que se desarrolla tu vida. Una vez que aumentes tu frecuencia vibratoria o estado de conciencia, podrás volverte hacia la oscuridad y entender lo que has vivido. Pero ¿cómo puedes decir eso si en el mundo hay más maldad cada día? No hay más maldad. Lo que hay es más luz y de eso es de lo que estoy hablando ahora. Imagina que tienes un almacén donde guardas tus cosas desde hace años y que es iluminado por una lámpara de 40 vatios. Cambia la lámpara a una de 100 vatios y verás lo que ocurre. Verás el desorden y el polvo que creías que no existía. La suciedad se hará más patente. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que hace posible que muchos lean o escuchen esto y no les parezca una locura, como hubiese sucedido hace algunos años. ¿Te has dado cuenta de que hoy en día las mentiras y los engaños salen a flote con más rapidez que antes? Pues bien, acceder al entendimiento de Dios y al funcionamiento de la vida también es más rápido que antes. Esta nueva vibración del planeta es la que tiene a la mayoría nerviosos, depresivos o enfermos, ya que para poder recibir más luz, las personas deben cambiar tanto física como mentalmente. Deberían ordenar su almacén, porque cada día les llega más luz a su conciencia y por mucho que quieran evitarlo, tendrán que elegir entre ponerse manos a la obra y comenzar la limpieza o vivir en medio de la suciedad. Ese cambio provoca dolores físicos en los huesos que los médicos no saben tratar, ya que no se aprecia en ellos ninguna enfermedad que los provoque. Te dirán que es estrés, y no se trata de eso. Se trata de emociones negativas acumuladas, se trata de miedos y angustias, se trata de ese polvo que se ha ido depositando a lo largo de los años y que ahora se te muestra para que lo limpies. Habrá noches en las que te despertarás y te desvelarás por unas horas. No te alteres, lee un libro, medita, no luches pensando que hay algo que está mal en ti. Es la nueva vibración planetaria que estás asimilando. Te volverás a dormir y al día siguiente no sentirás falta de sueño. Si no canalizas bien ese proceso, los dolores serán más intensos, y entonces te diagnosticarán fibromialgia, que es un nombre que la medicina ha dado a estos dolores que no tienen causa visible y para los cuales no proponen ningún tratamiento con resultados concretos. Solo te recetan antidepresivos para que desaproveches la oportunidad de cambiar tu vida. Una vez más, eres tú quien elige en qué realidad deseas vivir, solo que esta vez el drama será más intenso y, por supuesto, el amor también. Cuando se incrementa la luz, de igual modo también lo hace la ausencia de ella. De ahí que haya tanta violencia irracional en estos últimos años. Estamos asistiendo a la mejor época que la humanidad haya vivido jamás y seremos testigos y actores de la transformación más grande de conciencia que jamás hubiéramos imaginado. Infórmate, despierta tu inquietud por estos temas. La ciencia sabe que algo está pasando. Tú sabes que algo está pasando. Participa conscientemente en estos tiempos. Que no te pillen atemorizado porque no sabes lo que pasa. Que no te pillen atemorizado porque no sabes aún los que Pier beauty mensen no no es. No te pillen at UFC. Sí. Que no te pillen at Мне despierta tuogo. Gracias por ver el video.